Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego, te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Querías libertad, pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor Dime cada esquina de mía Y me atacan a escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que salga de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres solo la culpa no la tengo yo No Te entregué en mi vida sin vivir Todo lo que tuve te mudí Te puse en primero Me olvidé de todo hasta de mí El santo que ahora ves en el espejo Es el reflejo de lo que eso fui Tu dolor Dime cada esquina de mi alma Y me atacan a escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que salga de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres solo la culpa no la tengo yo No 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 Tu dolor Viva en cada esquina de mi alma Y me ataca al escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sufrir me hace falta Vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres hoy la culpa no la tengo yo No la tengo yo Joquita y nieve Joquita y nieve Muy lindo